Hace varios años, junto con el CODIA, junto con las autoridades, hemos estado gestando la recuperación urbana del río Yaque del Norte. Como explicó el presidente, el CEDES no puede hacer ningún proyecto o proponer proyectos de infraestructura sin contar con la presencia del CODIA o sin contar con el apoyo técnico y logístico de lo que es el CODIA. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente en la actualidad del CODIA que conoce plenamente lo que es el plan estratégico. Primero, porque fue funcionario importante de la alcaldía de Santiago. Segundo, porque es un constructor, porque es un arquitecto importante de nuestra ciudad y porque el CODIA está formado por técnicos que son los mayores conocedores en lo que son la infraestructura y en lo que tiene que ver con todo el ordenamiento territorial de nuestra ciudad. Por eso, hicimos una reunión con la directiva del CODIA y hemos hecho lazos de estar más de cerca en lo que es la planificación estratégica de la ciudad de Santiago y de nuestro entorno. Nosotros, nosotros como institución, estamos compuestos por 72 organizaciones dentro de nuestra directiva. He estado muchas veces en el CODIA y yo creo que tiene que estar siempre en nuestra directiva porque, como hoy, ustedes tienen un presidente que participó con nosotros en las diferentes planificaciones de lo que es Santiago 2030 y así veo otros amigos como Freddy, como el agremesor, veo otros amigos que también han cooperado el ingeniero Ortiz con lo que es el plan estratégico de Santiago. Esta es la primera de muchas ruedas de prensa que en la presidencia nuestra y en la presidencia de CODIA, vamos a seguir dando a ustedes para pedir que como prensa, que como santiagueros, nos apoyen a conceder los proyectos que interesan a Santiago. Próximamente estaremos también viendo otros proyectos junto con el CODIA y de más instituciones que forman compromisos a Santiago para que a una sola voz podamos llevar a las altas autoridades cuáles son los proyectos que debemos priorizar. La intervención del Río Yaque, y no solamente la intervención del Río Yaque, sino la inversión por parte del Estado en nuevas formas, en nuevos proyectos, en nuevas instituciones, como necesita hoy día. Santiago solicita al presidente que supere lo que es la inequidad, lo que es la inversión que existía anteriormente. Este proyecto del Río Yaque tiene una inversión alrededor de 1,65 millones, creo que si no me equivoco, y necesitamos, ya está, eso está aprobado por el Banco Interamericano de Estafón, y yo creo que necesitamos que esto se apoye, y que lo apoye tanto al Estado como a todos nosotros. Cuando tuvo a bien hacer ya varios ZUM con nosotros, recibió de parte del doctor presidente, y también vio el aval que dio el CODIA a este proyecto. Él lo tiene en su mano, se le ha presentado, y quiero que subrayen en lo que señalen, que la gestión precedente nacional invirtió del Banco Interamericano 500 millones de dólares en la ciudad de Santo Domingo, y en Santiago casi no invirtió absolutamente nada. Esta propuesta está articulada con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Ayuntamiento, y se están haciendo las gestiones en el CODIA, en todas las entidades de la sociedad civil, y en todas las estructuras locales, específicamente en Guarazán, para impulsar exitosamente este proyecto, y que quede colocado con una pequeña contrapartida en el presupuesto del año 2021. Nosotros ahora, el diseño que ustedes ven aquí atrás, tiene los detalles específicos de las intervenciones que se harían, y ustedes ven ahí muy claramente, hay dos víctimas importantes en los meandros, y fue consultado en detalle con todos los actores. Ya tenemos el consenso de Santiago, el consenso del gobierno, el consenso de la alcaldía, y todos los actores... ¿Qué tiene que falla? Estamos empujando. Tenemos los recursos apartados en el Banco Interamericano, y el gobierno nacional solamente tiene que colocar una partida para apoyar este proceso. Entonces, miren, ahí se va la propuesta de colocación de diques, está precisamente en la zona de mayor inundación de la ciudad. No se oye, pero está el tema de un dique que va a ir a fe, y está el tema del otro dique que va a ir a irmeando a la llavista. En ambos territorios, que son los más, que tiene mayor equilibrio y mayor nivel de repiente, de ingresos en ambos territorios, se va a colocar la propuesta allá.